Bueno, lo que más temían los expertos aquí en Estados Unidos está sucediendo y en esta guerra avisada sí muere gente. Muchos estadounidenses creen que la reapertura parcial de la economía significa el fin de la pandemia, momentos para vivir la vida loca y eso es evidente en algunas de las imágenes que verán a continuación. Vamos con Diego Arias. Y el alcalde de Nueva York anunció mano dura para quienes violen las medidas para los que han perdido a un ser querido por el COVID-19. Estas imágenes son indignantes. Fiesta en plena pandemia. La policía de Nueva York cree que la concurrida celebración ocurrió este fin de semana en Brooklyn. Ninguno de los asistentes llevaba máscara, ni mucho menos respetaba el distanciamiento social. Una escena que se repitió en la Gran Manzana en las calles, bares y restaurantes. En New Jersey, el dueño de un gimnasio fue arrestado por abrir su negocio violando la cuarentena. Al lugar, también llegaron manifestantes a apoyarlo porque se oponen a las medidas de cierre del país. Los vecinos de una escuela religiosa judía ortodoxa en Brooklyn alertaron a las autoridades de que esta escuela seguía funcionando como si nada. Dentro encontraron a unos 100 niños, la mayoría sin tapabocas. Pero el primer puesto a la irresponsabilidad se lo llevan los casi 3.000 asistentes a una multitudinaria fiesta el fin de semana en Orlando, Florida. Desde el aire y con cámaras infrarrojas, se aprecia el impresionante número de personas. En la otra cara de la moneda están aquellos para los que el coronavirus no es un juego. Este joven de 28 años lleva dos meses postrado en la cama de un hospital. Ahora mismo, en este momento, él está aquí, él no puede mover la pierna. Nuevos datos revelados concluyen nuevamente que en Nueva York hay un vínculo directo entre la pobreza y morir del virus. Entre los residentes de las viviendas públicas de Nueva York se registraron 7.818 contagios. Han muerto 943 personas y se sospecha que la muerte de otras 298 también fueron provocadas por el coronavirus. Ese es un desastre. Pero también hay buenas noticias. Inspirados en cómo se servía en los años 50, este restaurante de New Jersey le lleva la comida a sus clientes hasta sus carros. La idea se convirtió en un éxito. Los meseros y cocineros están trabajando y el restaurante encontró la manera de sobrevivir. Bueno, y está el éxito que ha tenido este restaurante que ahora solo sirve de esta manera con reservaciones. Ellos siempre dejan un espacio de estacionamiento entre carro y carro. Muchos piensan que así será el restaurante del futuro. Regreso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!